Muy bien, entonces este experimento es realmente muy sencillo, vamos a usar un péndulo para medir el momento de inercia de diferente, o sea, que tan difícil es hacerlo rotar. Entonces comenzamos con el soporte universal, la nuez y la barra. Entonces, colocamos aquí, tornillamos bien, colocamos por acá, y lo colocamos a una altura conveniente, ¿verdad? Conviene que la barra que queda de este lado sea un poco más profunda para que sea más estable el sistema. Entonces, ponemos la cima más profunda para que haga contrapeso. Apretamos bien los diferentes tornillos, y llega el momento del sensor rotacional. Este es el que nos va a medir cuánto tiempo toman las oscilaciones en el devolver. Entonces, lo aflojamos acá, y lo colocamos. Y ya estamos listos, estamos listos para colocar aquí cualquier objeto de los que nos pide la guía. Entonces podemos comenzar, por ejemplo, uno que es muy fácil de colocar, aquí quita el tornillo, siempre tengan mucho cuidado con ese tornillo que no se pierda, siempre revísenlo al comenzar la práctica, y al terminar que esté colocado. Puede ser que esté de este lado, puede ser que esté del otro lado, pero siempre estén atentos. Cuando yo quito ese tornillo, puedo quitar esta polea. Aquí tiene una parte muy delicada. Esta polea, la cámara tal vez no lo va a percibir, pero tiene una pequeña muesca. Es un círculo en la parte del eje y tiene una pequeñísima muesca aquí, que coincide también con el eje. El eje también es un círculo y tiene una pequeña muesca. Entonces, tienen que tener mucho cuidado que esta pequeña muesca plástica exactamente coincida con el eje. Porque si no lo hacen así, y si lo hacen a la fuerza, pues eventualmente esta pieza se va a vencer y se arruina la polea para siempre. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, quitamos la polea para los diferentes experimentos. Por ejemplo, para poner el disco, quitamos la polea y solo ponemos el tornillo. Y ya colocamos aquí el disco. Era muy fácil. Entonces, para la parte donde es importante la cuestión de la polea es cuando usamos la barra. Si se dan cuenta, la polea tiene unas pequeñas pestañas colocadas en ambos lados. Y la idea de eso es que la barra justamente encaje ahí. La barra negra encaja justo ahí para que al rotar, haga rotar la polea. Entonces, se inserta la polea al revés, o sea, con la parte de las muescas hacia afuera. Y ahí es donde se coloca esta barra. Entonces, voy a tratar de que quede lo mejor posible. Vamos. Dijer esto. Y... Apretamos bien. Y ahí está. Entonces, vemos que no hay desbaramiento. Ahí estamos bien. Entonces, luego, vamos a pasar a la parte del programa. El programa detecta el movimiento. Siempre tienen que procurar que esto no sea un ángulo muy grande. Menor a 30 grados aproximadamente, ¿verdad? Ahí se puede ver que es un ángulo pequeño. Para que el modelo que vamos a usar sea aplicable. Si ustedes lo hacen desde una altura muy elevada, un 90 grados, digamos. Ahí el modelo ya no aplica y nos va a tirar. Entonces, déjenme ver. New experiment. Le dijimos que... Va. Entonces, aquí está su pasco conforme lo arrancaron. Entonces, primero... Ustedes también miren ahí. Le damos a Setup. Ven ustedes que el sensor está en el amarillo en el 1. Entonces, aquí ponemos en el 1. Clic. Estas compas están en inglés. Así que Rotary. Si estuvieran en español, le ponen sensor rotacional. Eso sí cambia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Rotary. Eso es todo lo que necesitamos. Lo quitamos. Aquí en la parte más importante de la configuración. Tomamos el Graph. Lo jalamos para acá. Ahí me aparece ya mi Graph. Y es donde voy a sacar la función seno, ¿verdad? De mi periodo, de mi péndulo. Le doy clic acá y le doy ángulo. Entonces, ya está listo para medir lo que queremos. Pero para que ellos puedan ver de que el ángulo es menor a 30 grados, agarren ustedes una esquinita de acá. Lo hacen más chiquito. Y entonces, jalan un Digit. Y esa es la parte interesante. Le damos aquí en Measurement. Otra vez ángulo. Pero no Radianes. Hacen clic en Radianes y le dan grados. Entonces, ahora le voy a dar a grabar. Uno de ustedes que lo mueva un poquito. Primero, déjalo vertical. Porque así toma el cero como la vertical. Es importante que no lo arranquen. El sistema tiene que arrancar así en reposo. Le damos a grabar y en reposo. Porque este sensor toma como cero ahí donde está ahorita. Donde el arranque, ese cero. Entonces, por eso es importante que siempre arranquen en la vertical. Entonces, yo le voy a dar aquí. Grabar. Dale, pues. Móvelo ahí. Y móvelo en un ángulo menor a 30. ¿Verdad? Uno de, no sé, 25 o una cosa así. Y ya resulta eso. Y con unas 5 oscilaciones que haga es suficiente. Ahí ya estamos. Y entonces, ya aquí solo lo ponemos con un sub bonito. Cuando yo a los estudiantes les digo. Hagan un sub bonito. Ellos mueven la ruedita del mouse. Y eso lo hace sub en todos lados. Entonces, no es lo mejor. Lo mejor es usar, poner el mouse en los números. Y ven que se pone el cursor en forma de doble flecha. Entonces, me permite como hacer un sub un poquito más personalizado en los ejes. Bueno. Sacamos aquí un resaltador de textos. Lo ponemos sobre los datos que tienen forma de función seno. Y le decimos aquí, quiero una regresión signed. Entonces, ahí está. Y entonces me tira esto. Y ahí me sale el omega. Ven. Omega 11.5. Con incertidumbre de .0016. Entonces, pongo aquí en omega para el disco. 11.5. Con incertidumbre de... ¿Cuánto dije? .0016. .0016. Entonces, ustedes saben que el periodo. Aquí está en la fórmula. Es 2pi partido omega. Entonces, son locos pibones. No hay nada que say. Para la incertidumbre, lo que hago yo es sacar el porcentaje entre estos dos. O sea, divido este dentro de este. Y eso lo multiplico dentro del periodo. Entonces, me da la incertidumbre del periodo. No la incertidumbre de omega. Ven que está la incertidumbre de omega. Está la incertidumbre del periodo. Y luego todo lo demás. La masa de ese disco dice en la página de PASCO que es de 100 gramos. Así que .1. G sigue siendo 9.77. Y la distancia del centro de masa al pivote es la mitad del radio del disco. Porque estamos en la orilla, ¿no? La mitad del radio del disco. Este disco tiene un radio de 9 centímetros. Si quieres, confirmámelo, por favor. PASCO dice que son 9. Si no, está mal. Vamos a ver. Sí, son 9. 9.4. Entonces, vamos a usar el valor exacto. Entonces, ponemos aquí. Eso sería el diámetro. Ajá. Eso sería el diámetro. Entonces, sería 9.4 dividido 200, ¿no? Entonces, ahí está. Es el separador de D. Y ya tenemos todo listo. Entonces, el experimental es este. Los números de los momentos de inercia en kilogramos metros cuadrados siempre son pequeñitos. Bien pequeñitos. Entonces, ahora para el teórico, como es un disco girando en su borde, si usamos el teorema de ejes paralelos, nos da 3 medios de MR cuadrado. Entonces, 3 medios por M por radio, que dijimos que era 9.4 dividido 200. Al cuadrado. Y ahí está. Entonces, pueden ver ustedes que esos dos números son misteriosamente similares. Misteriosamente no. Y entonces, aquí sacamos el porcentaje de error. Y tenemos un error de menos del 5%. Gracias.